Música Hilton Pino, desde las gradas Luis Vega, desde las gradas Orlando Revillas, desde las gradas Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más desde las gradas Y en esta oportunidad nos acompaña la señora Eddie García La señora Eddie es representante de tres niños dentro de la escuela Sebastián Ríos, señora Eddie, bienvenida a nuestro programa Sabemos que es abuela de uno de los niños que juega acá Háblenos un poco acerca de la experiencia de tener a su nieto acá Bueno, primero que todo, cuerpo sana, mente sana Ellos se ayudan muchísimo, se ponen interactivos Se ponen mejores en sus colegios Mejoran muchísimo en obediencia, en respeto, en la disciplina El hábito de jugar, el deporte Siempre están esperando el día que les toque la práctica Que les toque juego, fútbol Ya saben perder también, no siempre se gana Y yo estoy muy contenta con el entrenamiento que Hilton les da Porque siento que él está haciendo un gran esfuerzo Y que nosotros los representantes tenemos que contribuir con él Para que todo marche mejor Sí, por supuesto, yo no podría estar más de acuerdo con usted Como nos está manifestando que su nieto Ha tenido un cambio en su actitud positivo Lo que usted dice es muy importante es que los niños aprendan a perder Que sin un deporte no lo aprenden Entonces están malcriados en su casa quizás Que si pierden algo se ponen a ayudar y eso Y con esto eso ha cambiado ¿Usted ha visto ese cambio en su nieto? Exactamente, ellos han entendido que lo necesario es jugar y competir No siempre se gana Y tienen que ser consecuentes con los ganadores Y felicitarlos y estar de su lado Porque no siempre se gana Algunas veces les toca perder Cuando el inicio de ellos perdieron mucho Ahora han mejorado La gran mayoría ha mejorado Y casi siempre ganan Claro, claro Bueno, eso es muy importante Por último, envíale un mensaje a todos los fanáticos Que nos están viendo en este momento Que quieren que sus hijos tengan eso Tengan esa estructura Esa disciplina que se adquiere con la práctica de un deporte Y este tan importante como el futbolito Sí, exactamente Nosotros los abuelos tenemos que apoyar a los padres Que por sus deberes de sus trabajos No pueden atender estas actividades como complementarias Y pues yo los invito a todos, a los que puedan Porque no vamos a perder el tiempo Va a ser para beneficios de ellos Y bueno, el futuro son ellos Ellos están levantándose Ya nosotros vivimos Ya nosotros hicimos nuestras vidas Hay que ayudarlos a ellos Sobre todo en este momento Que hay tantas divisiones de familia Tanta inseguridad El desempleo Bueno, todo, todo Tenemos que ser consecuentes Y ayudarlos cada vez que podamos Sí, bueno El refugio más importante de todos es el deporte Estamos 100% de acuerdo con usted Nosotros por el momento continuamos con más Desde las gradas Y amigos fanáticos Nosotros continuamos con más Desde las gradas Y en esta oportunidad Nos acompaña uno de los pequeños jugadores De la escuela de fútbol sala De acá de la organización Naranjal Es el muchacho Carlos Superlano Superlano es tu nombre, ¿verdad? Sí ¿Cuál es un poco acerca de la experiencia De estar practicando acá En la escuela de fútbol sala? Pues este La mejor experiencia es este El platicar y el jugar En cada uno de los partidos Este Es una emoción Bien grande Y de verdad me gusta ¿Cuál es tu jugador de fútbol favorito? Leónel Messi ¿Y del fútbol sala? Fútbol sala Estamos raspados Es puro fútbol campo No, pero está bien, ¿no? ¿Te gusta el fútbol venezolano? ¿Lo apoyas? ¿Tú crees que Si hay semillero en Venezuela Que muchachos como tú En un futuro Van a llevar a nuestra selección A un mundial? Pues sí De verdad sí lo creo Porque han salido Granes talentos ¿Tú estudias? ¿Tú crees que acá Te dan la motivación suficiente Como para estudiar más Cuando vienes a practicar? Pues por supuesto que sí Háblame un poquito acerca de eso ¿Cómo te motiva tu profesor? ¿Qué te dice? ¿Hay alguna consecuencia Si tú sales mal en el colegio Acá en la escuela? O sea, si a ti te raspan Por ejemplo Un lapso Y el profesor se entera ¿Te suspenden o algo de la escuela? ¿Te sancionan? ¿Tienes que mantener unas notas O no es así? Pues sí El profesor dice que hay que mantener las notas Porque puede haber una suspensión Hay que siempre equilibrar el estudio Con el deporte Claro, por supuesto Qué bueno que sabes eso Envíale un mensaje a todos los niños Que te están viendo en este momento Y que quieren venir a practicar Fútbol Sala Aquí también Envíale un mensaje a todos ellos Pues que vengan aquí a jugar A hacer deporte Que el deporte es salud Y que desarrollen un deporte Tan bonito como el fútbol ¿Un mensaje para alguna novia? Pues últimamente no tengo Ah, bueno Bueno, muchas gracias Carlos Y nosotros continuamos con más Desde las gradas Y amigos fanáticos Eso ha sido todo por esta semana No nos queda más que despedirnos E invitarles A que nos sintonicen nuevamente La próxima semana Cuando estaremos trayéndole más De la actualidad del deporte Nacional e internacional Solo aquí ¡Suscríbete!